A ver, nos encontramos con Aidee Azaña, con relación, días atrás la señora Aidee Bardelli hizo una denuncia pública en contra de su persona, manifestando que ante este juicio que aún continúa se estarían presentando documentos falsificados. ¿Qué es lo que usted tiene que responder, señora Aidee? Sí, por llamada de muchas personas, he visto el programa y he visto las declaraciones de la señora en la cual ya hemos emitido una carta notarial para que se pronuncie, pero quiero aclarar la opinión pública a todo en general, que yo no tengo ni un juicio con la señora Aidee Bardelli. Lo que he tenido ha sido con ella una querella que ya ha quedado saneado, pero juicio de la propiedad absolutamente ni un juicio, lo tengo en la actualidad, por lo cual se viene investigando a través de la Fiscalía las declaraciones que en todos lados, igual que a los medios, se viene dando la señora, pero en la actualidad no tenemos ni un juicio. ¿No tiene ningún juicio con la señora? No, 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 no tengo ni un juicio, todo está en el sistema de la Fiscalía de Investigación, por lo cual doy fe a que el Poder Judicial haga su trabajo, la Fiscalía haga su trabajo, somos peruanos y merecemos el respeto de cada uno, por lo cual ya nosotros, la población en general, cansados de los insultos y de las humillaciones que nos afectan a tipo familiar, porque somos nosotros un pueblo y nos afectan las declaraciones de esa martitud de decir que falsifico documentos, que vaya por la vía legal, que todo se lo dejo. Y a otro, hago un pedido muy grande a la alcaldesa de Guaral, que por favor haga una querella contra la señora, porque tenemos pruebas donde pueda decir que ese documento que ya sale, que ya entra un documento falso, le pido mil y una disculpas a lo que están trabajando, al archivo, a cada persona administrativo, porque no sé yo con cuál ha sido para manifestarse de esa manera, porque nosotros tenemos documentos emitidos en el Estado, tenemos en el Congreso y tenemos también en el Palacio de Gobierno, donde nosotros años anteriores ingresamos el documento del 2002. Así que la señora no puede salir y decir que es un documento nuevo, del 2000 no. Que quiero aclarar, si hay dos documentos, sí, hay dos o tres o cuatro o cinco, que nosotros efectivamente hemos pedido para tener nosotros actualizar. De repente la señora no sabe, los documentos ante un Poder Judicial, donde nosotros nos pida, en una identidad, siempre nos pedían que sea actualizado. Y nosotros en ese tiempo sí hemos pedido. Señora, ¿desde qué año los pobladores están viviendo allí en lo que es ahora Nuevo Amanecero? Nosotros tenemos del año 2000. ¿Del año 2000? Del año 2000, pero ya... La señora Bardelli manifiesta que ustedes están del año 2009. La señora puede decir que estamos de repente del año 2020 también. Es su palabra contra nosotros y contra la población, porque yo a la señora no la conozco. Yo la he venido a conocer en el 2013, que ella violentamente con un grupo de personas ingresó a podernos cobrar la propiedad donde nosotros vivimos, a interrumpir la tranquilidad, porque nosotros somos tranquilos, pacíficos, estamos ahí trabajando, organizando, no para que interrumpan. Y también he escuchado, cada detalle, cada cosa tiene su respuesta. Ella dice que ha ido a cargo de la policía. Yo quiero, ya en ese entonces, 2013, nosotros tenemos ya un proceso judicial. Dentro de un proceso judicial, de repente, la señora no debe de saber que no se debe de interrumpir la tranquilidad de un pueblo. Yo con la señora no tengo ni un juicio. Señora, con relación entonces, usted, ante esta denuncia que hizo la señora Aidea Bardelli, esta denuncia pública, usted ya le ha enviado una carta anotarial. ¿Le ha llevado a sus manos esta carta? Bueno, no sé si le llegaría a su mano. Ya hemos dejado, ya el notario ha hecho el trabajo, por lo cual estamos cruzando, nada más haciendo ya por oficio la demanda a través del Poder Judicial. Y que corra el proceso que debe de ocurrir. Y que cuando ella salga, yo pido a la prensa, pido a todo, que ella muestre un documento que sea por vía judicial, donde el juez le haya dado la razón. Nosotros tenemos ahorita en la parte legal, que es el abogado, todo lo que es legal, lo va a explicar el doctor. Nosotros contamos con un equipo de abogados buenos, con buenos sentimientos al nivel social, porque dinero no tenemos, pero ellos vienen trabajando, apoyándonos, porque realmente se ve que la gente que realmente necesita un techo para vivir, donde la población, hoy en día es una población extensa y grande, solamente queremos el respeto. Tenemos procesos penales, procesos civiles y todo está en el trámite. Tenemos el proceso de falsificación de documento, donde la pericia sale a favor de nosotros y en ningún momento sale a favor de nosotros, en contra. Tenemos un proceso también de prescripción, que está en apelación y está con la sentencia favorable al centro poblado. Nos sorprende la señora que en ese sentido se exprese mal de una persona, sabiendo que ella no es propietaria. Más aún, ahí quiero recalcarlo, por ejemplo, mi nombre es Juan José Rodríguez Sota, se expresó en esta entrevista que lo hicieron ustedes, y su abogado es Juan José, el único su abogado, pero yo en ningún momento, ni las señoras somos corruptos, ni falsificador, me extrae, me extrae. Honestamente yo creo que debe asesorarse para que ella pueda emitir cualquier opinión. ¿Usted también le ha enviado su carta notarial? No, para que ella pueda caer al juego, simplemente yo lo estoy dejando a ella, por eso yo me estoy identificando, soy tal persona, que ella también vea y que consulte con su abogado para que vea si está bien o está mal.